¿Qué horas son, mi corazón? Te lo dije en un minuto. Permanece en la escucha. Permanece en la escucha. Doce de la noche en La Habana. Once de la noche en San Salvador. El Salvador. Once de la noche en Maragua. Me gustan los aviones, me gustas tú. Me gusta viajar, me gustas tú. Me gusta la mañana, me gustas tú. Me gusta el viento, me gustas tú. Me gusta soñar, me gustas tú. Me gusta la mar, me gustas tú. ¿Qué voy a hacer? Je ne sepa. ¿Qué voy a hacer? Je ne sepa. ¿Qué voy a hacer? Je si te ame. Te abrazo mi corazón. Me gusta la moto, me gustas tú. Me gusta correr, me gustas tú. Me gusta la lluvia, me gustas tú. Me gusta volver, me gustas tú. Me gusta marihuana, me gustas tú. Me gusta colombiana, me gustas tú. Me gusta la montaña, me gustas tú. Me gusta la noche. ¿Qué voy a hacer? Je ne sepa. ¿Qué voy a hacer? Je ne sepa. ¿Qué voy a hacer?